Vamos, son las 8.37 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a toda nuestra audiencia. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Hacías falta. Hacías falta la luz. Por lo menos a mí. Yo no sé a tus compañeros. A mí no hacía falta. Ayer llamaron tres fandoms. Y a la audiencia. La gente me preguntaba por todos lados, pero realmente yo estaba viviendo la experiencia del COVID, del coronavirus. Dios. Algo que yo de alguna manera agradezco que haya pasado ahora. Dos años y tres meses después que se declaró la pandemia en marzo del 2020. Porque cuando la pandemia arrancó, nadie tenía información y uno veía a la gente muriendo al lado o agravando como el caso de Marcos Cross, el diputado, compañero mío, Fuerza del Pueblo de España, Marcos Cross duró 14 días en coma. Tú santísimo. En coma. Ahí en la cámara. Nosotros veíamos los diputados cuando íbamos a probar la cosa esa del toque de queda. Caían puf, puf, puf. Y uno no tenía información y era a veces una sentencia de magia prácticamente o una gravedad indefinida. Pero ahora ya con la magia que hizo la ciencia, esa pareja de turcos que creó ese ARN mensajero como medio para llevar la vacuna y la vacuna tradicional que hicieron los chinos. Bueno, pues ya la población dominicana ha logrado controlar el coronavirus. Es verdad que todavía hay personas que entran en estado de gravedad, incluso que fallecen, pero las comparaciones con el 2020, 2021 son inaceptables. Y ahora el COVID, yo no sentí nada. O sea, yo no dejé de hacer nada. Obviamente, cada cuerpo tiene una reacción distinta, pero yo tenía que aislarme por respeto a los demás, a mi familia, a mi compañero de trabajo y a las personas con las que comparto todos los días, suspendí todas mis reuniones. Y ahora las retomo. Después de 11 días me dieron una prueba negativa y yo iba al laboratorio cada tres días. O sea, yo me hice cuatro pruebas. Yo no sé qué esa gente va a hacer con tantos cuartos. Yo no sé qué esa gente va a hacer con tantos cuartos. ¿Para qué necesitan tanto dinero? Esos laboratorios de amaditis, referencias, que son los que se están llevando todos esos cuartos. ¿Para qué? Eso deberían bajar. Pero sobre todo, si una persona va 72 horas después de haber ido y tú sabes que la estadística que tú la tienes, que yo no la tengo, o que el promedio de vida del virus dentro del cuerpo son 12 días, dile, mira, no te hagas pruebas que tú vas a seguir positivo. Pero te cogen lo cual, tú lo quieras. Y entonces, nada, esa es la situación y ya uno vuelve aquí totalmente recuperado y reiterando que muestro mi gratitud porque el virus me dio ahora con la variante Omicron y no en el 2020 cuando no se sabía nada de esta terrible enfermedad que ha matado a más de 5 millones. ¿Cuál es la cifra actualizada del COVID? ¿Cuánto ha matado? Como 5 millones. Casi 6 millones. En el mundo, tú sabes que tiene una enfermedad adentro que ha matado 5 millones de personas o más. Y eso a uno le preocupa aunque uno no tenga ningún síntoma. Y además la luz, la secuela de aquellos que enfermaron antes y secuelas dichas no por nosotros, pacientes, por médicos como el doctor José Cilier. Problemas a nivel del cerebro, en otros casos, agnesia han tenido algunos. Yo estaba viendo ayer el testimonio de Leo Messi, la superestrella argentina que está jugando con el Paris Saint-Germain y él dijo que él quedó con lesiones pulmonares por el tema del COVID y no pudo ayudar a su equipo en el campeonato de la UEFA Champions League frente al Real Madrid, dice, por las consecuencias del COVID. Un tipo súper sano que es una superestrella y como quiera le provocó lesiones. Mientras tanto vemos, José, para ayudarte, los datos de Salud Pública que publicó ayer en la tarde, ya son irregulares, es solamente un 0.2, o sea, un solo ventilador ocupado, 10 camas UCI ocupadas, 54 camas ocupadas con COVID. O sea, dice activo, 497 casos reportados en las últimas 24 horas. ¿Cuántos han muerto por COVID en el mundo? Vamos a ver. Estadísticas globales. Mientras tanto, destacar la luz, que a ti te ayudó mucho, que tienes buen peso, que tienes un sistema inmunológico fuerte, que te cuidas vía la alimentación, los ejercicios que hace y eso ayuda. 5.6 millones de personas muertos por una enfermedad. Y cuando tú sientes que tú tienes eso adentro, no importa que tú te sientas bien, que tú te cuidas. A mí me ha dado tres veces. Ese pinita ahí. A mí no me había dado. ¿Cuántas veces, Virgilio? Tres veces, tres vacunas. Ay, Virgil. Bueno, yo tengo tres vacunas, no me había dado. Todos los días yo hago un procedimiento aquí de higienización de mi estación de trabajo cuando llego y cuando me voy. Ese era el problema. Y lo mismo en mi casa. Bueno, pero yo duré... No, lo que pasa es que tú empezaste a usar el alcohol de aquí, que tiene mi tolin, que eso es de ni señor. Ay, muchacho, pero va acá. No, no, porque yo traigo mi alcohol. Ah, no es tuyo. Es muy difícil. El trae el de él, el trae el de él. El trae el de él. Ah. Mira, ya que lo dijiste en el aire, te voy a decir esto en el aire. Virgilio, oye. Huele el alcohol. Virgilio, los temas internos, vamos a debatirlos internamente. Bueno, vamos a entrar en materia, señor. Cuidado con las marcas también. Vamos a entrar en materia. Por respeto a la marca y por respeto al departamento de ventas. Me va a llamar Glendi. Y por respeto a la marca también. Hoy inician las finales de la NBA. Bueno, las finales de la NBA tienen un sabor dominicano. Por primera vez en su historia de 75 años que tiene la NBA. ¿Por qué tienen un sabor dominicano en las finales? Porque las finales de la NBA tienen como uno de los protagonistas principales a Al Horford. El hijo de Tito Horford, que también era jugador de la NBA. Y el esposo de Amelia Vega. El primer jugador dominicano que llega a unas finales de liga. Si usted saca los eventos que se hacen cada cuatro años como el Mundial de Fútbol o como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas. Los eventos que se hacen cada año o la Copa de Cricket que se hace en Europa, África y Asia. Si usted saca esos tres eventos que son los eventos deportivos, no. Porque el supertazón se hace cada año. El supertazón se hace todos los años. El supertazón en América es el mayor acontecimiento deportivo en Estados Unidos. Pero después del supertazón, que es tan impactante porque se juega un solo juego, es una muerte súbita. Viene la NBA como el principal espectáculo deportivo americano. Y después de la NBA pudiéramos hablar de la Serie Mundial de Baseball, que para mí es el tercero en Estados Unidos. Y entonces, este gran espectáculo, que no es solamente americano, es global. Las finales de la NBA son un espectáculo global. Nunca habían tenido a un dominicano en sus filas. Es la primera vez que vamos a tener un dominicano. La Serie está pactada a siete juegos entre el ganador de la Conferencia del Oeste, Golden State Warriors, y que tiene ahora mismo el símbolo del baloncesto después de LeBron James, es Stephen Curry. Y entonces van a enfrentar a los Boston Celtics, que son una franquicia legendaria, porque han ganado 17 títulos, creo que son 17, en la parte este. Y en ese equipo de los Boston Celtics está Al Horford. Al Horford, que tiene ya su temporada número 14. Es el más viejo, el más veterano del equipo de Boston. Y es un jugador buenísimo e imprescindible casi para Boston en defensa, más que en la ofensiva. Pero es un tipo que tiene una inteligencia de baloncesto muy alta. Y por eso ayuda tanto a ese equipo. No tiene ambiciones personales. No le interesa acumular estadísticas personales. Y juega más por el equipo. Y por eso se ha convertido en una figura clave. Porque no es que vamos a tener un dominicano sentado en la banca. No como Toscano Anderson, que es un mexicano que está con Golden State, pero que no ha jugado ni un minuto en la postemporada. No, es que Al Horford es la figura 4. O sea, un equipo tiene 5, una plantilla de 5 jugadores clave. Y Al Horford es la posición 4, que te juega 40 minutos por juego de 45. De 48, perdón. O sea, es una figura determinante para Boston haber podido llegar hasta donde ha llegado a las finales de la NBA. Desde el 2010, Boston no llegaba, que ganaron con Paul Pierce y con todos esos jugadores estrellas de esa época. Ganaron un campeonato en la NBA. Ellos no llegaban a las finales. Y cuando ellos fueron campeones, los estelares de ahora, como Jaley Brown y Jason Tatum y Marcus Smart, tenían 15 y 16 años. Eran adolescentes. Ellos no habían llegado. Ninguno de Boston tiene experiencia de series finales. Incluso Al Horford, que había jugado 142 partidos de playoff y nunca había llegado a una final. Con el equipo de Washington y con el equipo de Boston jugó más de 100 partidos de postemporada Al Horford. Entonces, la posibilidad de que Al Horford gane un anillo. Decía Amelia Vega, se volvió loca cuando ganaron la final a Miami porque fue en siete juegos. Ella decía que gracias a Dios llegaron a la final. Los tigueros no son fáciles y que van a celebrar con cuatro y eso. Con cuatro y eso. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen muchos hijos y ya tienen tres. Sí, y ella está entregada. Ella decidió ser ama de casa y sacrificar toda su carrera. Es algo que yo respeto, pero eso es lo que Amelia. Amelia no ha podido poner ya un pie fuera de esa relación de familia después que decidió casarse con Al Horford. Él también, porque no se le ha conocido nunca a un escándalo. Es un tipo también entregado a su familia que cuando estuvo en baja con Oklahoma llevaba a sus niños al colegio. O sea, es una pareja como modelo ellos, conservadora. Y yo creo que eso es una decisión individual. O sea, no todas las mujeres tienen que trabajar en... No, tú mis universos con 30 o 40 marcas apoyándote y tú sacrificar todo eso para ponerte a tener hijos. No es sacrificio. Eso no es normal. Si tu consejo es dedicarte a los niños. Pero eso no es sacrificio. No es sacrificio. Es sacrificio, viejo. No, no, no. Es una decisión. Es una decisión. Es como tú dices, tú dices cada rato aquí, ¿qué es lo que quiere fulano ganando tanto cuartos? Yo creo que esa también es decisión. Yo no quiero ganar más cuartos. Yo no estoy hablando de eso. El problema es que ahora mismo Al Horford está desarrollando su carrera. Está en las finales de la NBA. ¿Tú sabes dónde está Al Horford ahora mismo? Al Horford está en San Francisco porque la Golden State es local. O sea, él está en la costa oeste viajando. ¿Y dónde está ella? Limpiándole la nalga a los muchachitos. No, no solo eso. No, no, no. Ella puede tener 80 gente que le ayude en eso. No, yo no me refiero a eso. El asunto es que no es lo mismo. No, yo no me refiero a eso. El asunto es que no es lo mismo porque tú mismo te preguntas para qué la gente busca dinero que no necesita. Porque todo ese dinero que él se está ganando. Es que yo no te voy a dar dinero. Ahí la palabra dinero sube. Todo ese dinero que él se está ganando también es de ella. Bueno, Al Horford. Por ley ya. Entonces, ¿qué? Pero es que no te orgullo. Cuando tú estás en ese nivel, nadie habla de dinero. Pero la familia también es una prioridad. Al Horford está ganando 27 millones de dólares. Y ya tiene 19.5% garantizado porque se ganó 5 millones. Bueno, y entonces, ¿qué va a estar buscando? Garantizado para el año que viene. ¿Qué va a estar buscando? Si además de eso, entonces tú puedes tener el privilegio de levantar una familia con la calidad. Yo no me refiero a eso. Quizá María Elena me entienda un poquito más. No, yo no te entiendo. Es que tú no sabes lo que yo voy a decir. No, pero óyeme. Óyeme la luz. Pero ¿qué mujer del diablo es? Ella no sabe. Yo no soy del diablo. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Óyeme la luz. Olvídate de si es el hombre o la mujer. Es una pareja con amor auténtico. No esa pareja de la que tú hablas. Pero déjame terminar. Una pareja con amor auténtico, uno de los dos, sea el hombre o la mujer, tiene la oportunidad de hacer lo que le gusta y eso. Que el otro diga, tranquilo mi amor, papi, dedícate a eso. Yo me dedico a los niños. Se hace con amor. Te lo dice un especialista en la conducta humana. Simplemente, simplemente, lo único que yo difiero, lo único es que yo particularmente, que no me tengo que meter en el caso de Amelia y de Al Horford, yo no sé cómo yo decir eso. Es que ella, ahora mismo, él está en el Chase Center, porque van a empezar las series finales esta noche. Ella debió estar en una pasarela en París. Pero ella no quiere eso. Cada quien realizando su sueño. Pero ella no quiere eso. Ella no quiere eso. Por eso yo dije, es respetando las decisiones de ella. Yo empecé diciendo que Amelia sacrificó su carrera personal después de esa boda en Casa de Campo, porque Al Horford llegó ahí con su novia, a Casa de Campo, invitado. Y ellos se vieron y dijo, él dejó a la novia a votar y se llevó a Amelia. O Amelia se lo llevó a él. No es que yo no soy farandulero, pero yo me tomaron. Fue para adelante, para adelante. Bueno, entonces, 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 la posibilidad de declarar, que un jugador dominicano consigue un anillo, desde mi punto de vista, son de menos del 10%. Yo no veo forma de que Boston le pueda ganar a Golden State, por tres razones rápidas, porque quiero hablar un ching de los menores de la siena. La razón número uno es el emparejamiento. Cuando tú comparas la plantilla, el quinteto de Boston con Golden State, solamente Boston sale favorecido en la posición 3, en la posición de alero. Levemente, Jason Tatum frente a Andrew Wiggins, ligeramente. En la posición 1, Marcus Smart frente a Steph Curry, no hay comparación que valga. Steph Curry es el símbolo de la NBA, con tres anillos y seis de ocho años en finales. Sin hacer muchos bultos, ¿eh? En finales, ahí no hay comparación. En la posición 2, que es la de, la que tiene Clay Thompson contra Jalen Brown. Clay Thompson es una superestrella probada en finales. Jalen Brown es bueno, pero no creo que nadie en su sano juicio lo compare con Clay Thompson. Ahí también Golden State tiene ventaja. En la posición 3, es que Jason Tatum, que es el líder de Boston, tiene una ligera ventaja ofensiva frente a Wiggins. Ligera, porque Wiggins es una superestrella, el canadiense. En la posición 4, está Al Horford contra Draymond Green, que yo, porque soy dominicano, lo doy empate. Y por el tipo de temporada que Al Horford está teniendo, la mejor temporada de su historia, por eso yo lo empato a la posición 4. En la posición 5, está Kevin Looney contra Williams. Kevin Looney es un veterano de finales ya, y un tipo que también juega para el equipo, como Al Horford. Y yo creo que tiene ventaja frente a Williams. Y en la banca, no hay que comparar. Porque Jordan Poole, que es el sexto hombre de Golden State, es un top 3 en cualquier equipo que no sea Golden State. Por eso yo creo que Golden State debería ganar esta serie en 6 juegos. ¿Por qué otra razón? Porque Golden State en su casa es imbatible. No ha perdido un solo juego en su casa en estas finales. Y van a empezar en su casa. Y van a terminar en su casa si se va a 7 juegos. O sea que Golden State tiene una ventaja de la casa, además de que la ventaja en la casa, más del 70% de los equipos que juegan como locales en las finales, ganan. Esa es otra variable importante. Y la tercera variable es la experiencia en playoff. Golden State ha ganado 3 anillos, el mismo núcleo junto. Ese mismo núcleo de Clay Thompson, Raymond Green y Stephen Curry. Ha ganado 3 finales con Steve Kerr como entrenador. Boston nunca, esa plantilla nunca ha jugado un juego de finales. La experiencia, la ventaja doble de la casa y el emparejamiento, la comparación de equipos me indican a mí que Golden State debería ganar en un máximo de 6 juegos. De hecho, ningún equipo le ha ganado más de 2 juegos a Golden State en esta final, en esta post temporada. Ninguno le ha llegado a 3. Es un super equipo y debería ganar esa serie, aunque si se cae una viga yo lo celebraría igual porque me gustaría mucho ver a Al Horford con un anillo de finales de la NBA coronando su maravillosa carrera.